2001 fue un año de gran sufrimiento, en parte por ser argentino, pero mucho más porque fue cuando me enteré de que era un sucio mogul. Ya he entrado en años y sabiendo que lo importante en la vida no es cuánta magia tenga, sino cuántas copas del mundo, me dispongo a revisar esta joya de aventura, misterio y hechicería que nos regaló aquello a lo que el cine y la literatura popular deberían aspirar siempre. Un pasaje a otro mundo. Un mundo fabuloso donde perderse. Inaudito, sí, pero tan parecido al nuestro que en su cruel cercanía nos tortura con aquello que casi podemos tocar pero nunca podremos tener. Esto es Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¡Y cabeza! Esta peli tiene uno de los mejores primeros actos de todo el cine del mundo galáctico. La maestría con la que el director Chris Columbus, a quien recordarás de joyas como Home Alone o Home Alone 2, empaqueta tanta información necesaria para la trama sin dejar de entretener ni abrumarte, es digna de alabanza. Por eso digo, no estudies cine, mirá este primer acto. El cual comienza con José Larralde que saca su pipa de Paco y comienza a absorber la luz del barrio. Esto no es un simbolismo menor, porque si le sumamos la imagen del búho que puede ver en la oscuridad y a este señor llevándose la luz, podríamos acusar a estos muchachos de ser ocultistas literales. Al tú que aparece este gato que es la genial Maggie Smith interpretando a la señorita McGonagall y finalmente desde los cielos baja una luz terminando de configurar esta trinidad de padre, madre y espíritu santo. Es Hagrid de pedido ya que trae a la pieza teológica faltante. Jesús Potter, salvador de la humanidad, quien ha resucitado de su enfrentamiento con el mal recibiendo un estigma no en el costado sino en la frente. Sobre el simbolismo del rayo que adorna su melón podríamos citar a Jesús diciendo He visto caer a Lucifer como un rayo desde el cielo. Son muchos los satanistas y ocultistas que adoptaron el símbolo del rayo. Algunos hasta le agregaron una G, por si no se entiende la cosa. Y si una persona tan leída y ducha en ocultismo como Rowling presenta a un cristo envuelto en símbolos paganos, da para pensar qué te está presentando realmente. En fin, sucede que un tal Voldemort les vació el cargador taumatúrgico a sus padres y lo dejó huérfano. La Ralde planea dejar al pibe con la extremadamente desagradable familia mogul de su tía. Ahí te vas a curtir, papu. Nada mejor que 11 años de violencia intrafamiliar y humillaciones para curar la herida de unos padres asesinados. Cuestión que Kike Potter vive abajo de una escalera. Es lo que un agente inmobiliario de Palermo definiría como unidad monoambiental acogedora estilo inglés con iluminación propia amoblada. 500 dólares más expensas. Dos recursos simbólicos que se irán repitiendo son la escalera y principalmente la luz. Kike enciende una lamparita que queda fuera del cuadro. El director nos dice que la luz del conocimiento que baña el iniciado es aún ajena al mundo del muchacho. Cuestión que su muy agradable primo cumple años y desaparece hacia la cocina. ¿Por qué remarco el desaparece? Porque aquí hay una de las cosas que mejor hace Chris Columbus. Respetar el punto de vista. Honrar el punto de vista. Dar la vida por el punto de vista. ¿Qué es el punto de vista? Digamos que es aquel o aquello a través de lo que el director decide contarnos la historia. Y funciona como ancla para la cámara y nuestros propios ojos. En este caso lógicamente se trata de Harry. El punto de vista es un trono al que solo deberían subir los más dignos. O sea, los protagonistas. Y aún así, cuantos menos sean, mejor. Si saltamos por conveniencia entre personajes y locaciones para contar la historia. Ensuciamos y degradamos ese asiento donde se posa la conciencia del espectador. Por eso la cámara, o sea, nosotros aún no vamos a la cocina. Porque es Harry quien nos debe llevar. Con Harry muleando de fondo, quien a esta altura su mejor estrategia sería meter juicio por tenerlo laburando de empleado doméstico negro. Conocemos las horrendas personalidades de su tía, tío y primo cumpleañero que se queja porque le dieron solo 36 regalos. Continúa la celebración en un zoológico donde el joven generación Z sigue pretendiendo que el mundo baile a su alrededor. Enseguida Quique nota que la serpiente lo entiende. Un rayo luciferino en la frente y dialoga con serpientes. No es que yo vaya a la iglesia todos los domingos, pero fíjate Rowling que te está quedando medio satánico el cuentito. El pequeño adicto al estado benefactor retorna desencadenando la ira de Quique. Quien comete su primer acto de magia y acto seguido libera al magnífico reptil. O sea, su primera acción mágica consiste en liberar una fuerza reptiliana depredadora contra la humanidad. O sea, si este no es el anticristo, ¿el anticristo dónde está? También su primera acción hechicera podría ser considerado el pecado original, ya que viene tras entablar diálogo con la entidad que repta por el Edén. Habiéndose ganado la expulsión del paraíso, es visitado por Moloch quien le dice No te gabiedo pibe que tenemos un lugar para vos. El tío se niega a dejarlo partir hacia Hogwarts, algo que la verdad nunca entendí. Si no se lo bancan, ¿no es una bendición sacárselo encima? El tema es que tras múltiples rechazos la casa es atacada con un bucaje postal que enloquece al atendedor de boludo. Enseguida decide tomar unas vacaciones en punta alta. El pequeño Quique celebra su natalicio como el Diego, con una torta de polvo. Inmediatamente pide un deseo y se materializa a Hagrid, una proyección psicológica empática y colosal del enclenque muchacho con quien casi comparte nombre. Cabe aclarar que la magnífica música pertenece al guante blanco de John Williams. Hagrid, que sigue siendo de remisero sagrado, viene a llevarse a Quique. Enseguida les deja claro que se los puede culiar con el codo, así que mejor lo dejan tranquilo. El tierno gigantón le transforma la torta imaginaria en real, dándonos a entender que sus grises fantasía 2D están a punto de volverse reales, rotundas y... Con la falta de ortografía del hater promedio comentando en YouTube. O sea, este pastel simboliza el mundo hacia donde está embarcando Harry. Una materialización de sus deseos, pero que revisada en detalle, está lejos de ser idílica. Nuevamente su tío se opone a que Harry parla... Pero oíme, pelotudo a luz solar, ¿vos te acordás que no te lo bancás al pibe? Por no dejarlo ir no va a ser menos mago, tarambana. A todo esto el pendejo estatal se come lo que no es suyo y Hagrid le regala una cola de marrano para hacer juego con el resto de su personalidad. La altura de Hagrid está por supuesto falseada en los planos cortos. Para los planos generales, donde lo vemos de cuerpo entero junto a otros personajes, usaron a un doble con una cabeza Hagrid animatronic. Es bastante perturbadora. Una vez que la ves no podés desverla. Más tarde Hagrid encara hacia una puerta misteriosa mal iluminada. Me están llevando a debutar, Quique. Pero no, es el caldero chorreante. Un bar donde los magos van a tomar cerveza de manteca y pegar un poco de Wingard y un frulosa. Y nuevamente encontramos el tema de la iluminación con esta vela que Columbus decide poner en primer término. Casi como si dijera que Harry, el iniciado, dio el primer paso hacia la luz pero que aún sigue en la oscuridad como demuestra el final del plano, dejando a Quique en penumbras. Al toque conocen ahora 12, un profesor que habla en cuotas y prefiere no darle la mano a Quique. El iniciado Hagrid marca un pentagrama en la pared y el conjunto de ladrillos, en inglés un sinónimo de masonería, se abre enfrente a Harry quien ingresa al nuevo mundo. El Edén secreto reservado para los supermensch mágicos que son expulsados del sucio paraíso Muggle. Estamos en el callejón Diagon. Es el barrio de once pero con menos macumba. Todos están vestidos como personajes de Dickens y el pobre Quique parece empleado de una comiquería. Volviendo al tema del punto de vista, la información y economía de recursos, mirá como Columbus sin dejar de encuadrar a Quique mete la cámara en una tienda para presentarnos esta escoba. Un elemento extraño que maravilla al joven y reaparecerá pronto. Todo en un solo plano, eso es contar. El tema es que Quique le dice a Hagrid, amigo tengo la sub en cero, no me alcanza ni para una tortilla santiagueña. Pero parece que los viejos le dejaron un plazo fijo y entonces conocemos Gringotts, un banco operado por enanos. Mirá, un enano interpretado por un enano. Si fuera por este pelotudo, hoy a ese personaje lo interpretaría una latina de metro setenta. Y que veas un enano dependería exclusivamente de tu imaginación. La clase de pretencioso que se hizo millonario interpretando a un enano. Y ahora le patea la escalera al resto porque de repente no es digno. Gil. ¿En qué estaba? Ah, sí, Harry tiene más guita que un sindicalista argentino. ¿Y qué esperaba? ¿Papelitos? ¿Un pendrive? No, papu. Oro. Cachín, cachán. Ahora, ¿de dónde pijas sacaron tanta plata los padres? O sea, la peli no lo dice, pero siempre hay tiempo en el futuro para inventar algún antepasado mágico y millonario. Coinus Goldenberg Potter, ahí está. Cuestión que hay otra bóveda de un diseño delicioso la cual guarda cierto objeto misterioso que Hagrid precisa llevar hasta Dumbledore. Eh, parecen 25 gramos de porro. Ahora Kike solo necesita un chumbo nigromante y entonces entra a comprar una varita. Tras probar un par con resultados poco afortunados, encuentra la adecuada en un momento muy Excalibur. El señor le comenta que esa varita es la hermana de la varita que mató a sus padres y le dio su cicatriz. Pam, pam, pam. Igual la verdad que con la música de John Williams es medio trampa. Voy a cortar 200 gramos de mortadela, le ponés esa música y suena misterioso. Y ahora que Kike se hizo con su medio fálico mágico, Hagrid lo obsequia con un animal que ve en la oscuridad para afirmar que ya es uno de ellos. Aunque el bicho está enjaulado, así que todavía no del todo. Al toque le cuenta sobre la noche en que murieron sus padres y el destino de aquel que no debe ser nombrado, Voldemort. Primera víctima en la cultura de la cancelación. Hagrid lo deja a Kike porque Dumbledore necesita su medicina. El pibe debe encontrar la plataforma 9-3-4 y está más perdido que yo buscando el roca que sale para Claypole. Pero al toque encuentra una familia de colorados mufa que atraviesan la medianera más rápido que uno ocupa en William Morris. Y allí está, la plataforma 9-3-4. Kike atraviesa Zapala, cautivado por la campiña neuquina y se le une a un joven Paulo Londra. Su nombre es Ron, también conocido en España como Caña. Kike con la actitud de un narco en Puerto Vallarta convida a Caña con todo un carrito de golosinas. El joven coloreta tiene de mascota una rata. Dos libros más tarde nos enteraríamos de que es en realidad Peter Pettigrew, un agente de Voldemort haciéndose pasar por rata. O sea, técnicamente tiene un tipo de 40 años sentado sobre la bragueta. Ahí nomás aparece Hermione, también conocida como... Soy Hermión Granger. Bueno, Hermión... Hermión... Hermión es una nerd insufrible y pasa a demostrar su magia arreglando los lentes de Kike. Pero, ¿qué? No hiciste nada. Estás para ministro de economía. Finalmente los pibes llegan a Cañuelas y se suben a unos botes. Veamos cómo comienza este plano que termina con la logia Hogwarts. Es hora de conocer a Draco Malfoy, un joven del 1% que se mofa de caña y sus modos pueblerinos. Le ofrece a Kike trabar amistad y enseñarle a invertir en criptomonedas, pero el joven del rayo craneal se niega. Igual es más pijudo, ahí sigue siendo Kike que lleva dos PBI argentinos en el bolsillo. Cortesía de su abuelo, Petroleum Affluence Potter. A su lado están Krabby Goyle. Uno terminó preso y el otro luchador de MMA. O sea, tenés cuidado porque hay puntazos. Finalmente arriban al salón principal, donde Dumbledore hace un par de aclaraciones de rigor. El tercer lado de la corredor está fuera de bounds a todos los que no desea morir una muerte más dolorosa. Así se hacen las advertencias. No vayas ahí si no querés morir. Puto. Los moguls de cristal microagredidos prefieren una consecuencia fatal que una advertencia rigurosa. Pero por suerte estamos en Hogwarts sin nadie se queja. Ahora es el turno de la gorra discriminadora. Un sombrero que decide con quién te vas a juntar hasta que cumplas 18. Hay cuatro casas. La de los buenos, la de los tontos, la de los malos y Ravenclaw. Que es la de los monotributistas, ponen. Kanya y Hermión ingresan a Wenardingham. A Harry le perciben cierta tendencia al Falcon Verde así que parece que le va a tocar Soretendil. Pero el pibe y celos con los turbios no. Y finalmente queda junto a sus amigos en Wenardingham. Es una hermosa metáfora de la democracia actual. Este sombrero que se ubica por sobre la mente del hombre común y le hace creer que su elección vale cuando todo depende de lo que él diga. Todos le comparten sus toques y apretones secretos ahora que es un hermano de la logia Wenardingham. Y arranca un banquete con toda clase de delicias conjuradas mágicamente. ¿Tenés hambre? Jodete por Muggle. Seguí muleando tu pata a muslo. Con 800 estómagos coordinando un cago mágico masivo. Los estudiantes se retiran a sus aposentos atravesando una miríada de escaleras mágicas movedizas. Con una referencia a las escaleras serpentiantes mazónicas que enfrenta el iniciado en su ascensión al conocimiento por el camino incierto. Eh, tal vez. Y finalmente Kike termina su ascenso. Desclavo enjaulado en un cuartito bajo la escalera con luz artificial. A lo alto de la logia protegido por el fuego y la luz real del conocimiento hexagrámico junto a su amigo que todo lo ve. Libre, como él. Cerrá la ventana que me cago de frío Kike, la concha de Voldemort. Y bueno, así termina un primer acto perfecto con la ascensión de cenizas a oro por parte de su protagonista. Casi una peli adentro de otra peli. Y las malas noticias son que ahora tenemos el segundo acto el cual inevitablemente pierde ese ímpetu aventurero y se vuelve bastante episodico. Por episodico quiero decir una sucesión de escenas levemente conectadas entre sí y que están puestas más por su valor individual que por lo que suman al todo. Si fuera un videojuego diríamos que son sidequests o misiones secundarias. Por ejemplo, llegan tarde a una clase. Esta es la escena, no hay nada más que eso. O sea, claro, hay un gato que se transforma en Maggie Smith y los caga pedos con un sutil diálogo humorístico. Repito, que sean escenas intrascendentes no significa que no puedan ser excelentes. Como por ejemplo esta donde aparece el hombre más carismático, la persona más interesante del planeta Tierra, el mejor actor de todos los tiempos. De Niro, Pacino, chúpense un pomelo farsante. Se estoy hablando de Alan Rickman, aquí interpretando a Snape, profesor de pociones que disfruta humillando a Harry por ser famoso. La verdad que no es culpa del pobre Harry ser un mediocre académico sobreviviente a un ataque de la reta y nieto del acaudorado hechicero Silverius Callalot Potter. De modo que sea, escuchar a Rickman ya paga la entrada. Pasamos a la próxima escena sin conexión. Una progre de pelo corto enseña a usar una escoba para todo menos barrer. Quique demuestra aptitudes naturales para el escobillón eólico, pero un compañero, el siempre estorpe Neville, se mete en problemas. Vaya bobalicón, ¿no? Bueno, en un par de años va a matar a Nagini con la espada de Gryffindor, así que más respeto. ¡Ago Neville, la concha de tu madre! Los niños que tienen menos seguridad que un iPhone en Rosario quedan solos y el polaco Malfoy pretende quedarse con una pertenencia de Neville. Esquique demuestra que un héroe solo necesita voluntad para hacerlo correcto. Siempre. El joven captura la bola loca justo, justo ante la ventana de su profesora. Todos celebran, y quiero rescatar a Jorgito, este extra que le puede contar a sus hijos, yo estudié con Harry Potter. Tal vez no hayas tenido el carisma suficiente para que te den un nombre o siquiera una varita. Pero hoy yo te nombro Jorgito Palmatis, tocador de espaldas mágicas. Hechicero del refuerzo positivo. 50 puntos para buen Ardingham. Cuestión que la señorita Gatopardo, en vez de caerlo a pedos, lo lleva con el capitán de Quidditch y le dice, no sabés cómo agarra las bolas este pibe. Pero nada de eso importa porque es hora de saltar a otra escena igualmente divertida y arbitraria, sin conexión alguna con la anterior. Al parecer los pibardos se pierden y llegan hasta un cancerbero que reacciona como un perro de aduana oliendo los bolsillos de elegante. Hermión acota que el perro estaba sobre una trampilla y por ende custodiando algo, lo cual, spoiler, es la piedra filosofal que da título al film. Qué convenientes las caprichosas escaleras móviles para obligar a que los personajes se topen con la trama. Pero sigamos con la peor de las no-tramas. El Quidditch. Un juego donde metés una bola por un aro que te da 10 puntos y después encontrar esta bolita dorada, te da 150 y se termina el partido. ¿De qué carajo me sirve meter la puta pelota de 10 puntos, entonces? Las bolas de un eunuco son más importantes que esas. Cuestión que Quique es buscador y debe capturar al ferrero Roger Volador. Bueno, Vision Past y cortamos a otro episodio en conexo con Ahora 12 gritando que hay un troll en el castillo. Los púberes entran en pánico, pero son calmados con asertividad por Dumbledore. Quien lo interpreta, Richard Harris, falleció un par de años más tarde y acá la rompe toda. Bueno, los pibardos mágicos son evacuados, pero Quique y Caña se dan cuenta de que Hermión se quedó en el baño y está cada vez más parecida a Bruce Dickinson. La joven es interceptada por la mole-mole. Entra el primer excusado, pero el editor la salva moviéndola al tercero para esquivar el garrotazo. Quique y Caña llegan. El héroe toma su varita y, sí, la usa como usarías vos una rama de limonero. El logro más grande de este largometraje es haber sido un éxito contando la historia de un joven mago que no lanza un puto hechizo en toda la peli. Es hora de que Caña se gane el cheque. Colorado Newki da, hace algo. Usando un hechizo recientemente aprendido, pone a levitar el garrote y da por tierra con las ínfulas destructivas de la mole. Bueno, han vencido al troll. Otra disfrutable escena que se puede sacar sin hacerle daño a la historia. Ojalá alguien grite, achio, argumento, y nos acerque la trama. Hora de continuar con las madres de todos los side quests. Es el día del partido y a Harry le regalan la escoba más cara a último modelo. No, dale, no sea cosa que le dañen el patrimonio heredado del lucro Avarus Potter. Para el millonario escoba nueva y para Ron, mierda, como diría el coronel de García Márquez. Se enfrentan las casas de Buenardigam y Soretendil. El partido va, ¿a quién carajo le importa cómo va? Si lo único que importa es agarrar el ferrero Roger Volador. Carlos Tevez le pega un pelotazo a uno de los buenos gustos. Tomá, Pancho, come arena. En general los muchachos de Soretendil hacen gala del más sano villardismo. Pero de golpe a Kike entre tantas argollas y pelotas le pega la pubertad en medio del aire y el símbolo fálico que monta se le retoba. Bruce Hermansson condu... Bruce Hermansson concluye que es una maldición que le está echando Snape. Enseguida le prende fuego a las enaguas. Y Kike recupera el control de su palo aceitoso. Se frota contra otro muchacho y termina con la bola en... Está experimentando. Es joven todavía. El partido se terminó. ¡Wow! No te puedo creer. Perdían 30-20 y ahora ganaron 170-30. No, no es una pelotudeza absoluta el Quidditch. Naturalmente todos aman a Kike porque vieron que es el pibe de la tapa y saben que Rowling te hace cagar en dos minutos si le faltase respeto. Llega la Navidad. A Kike le regalaron un suéter con la R de rasca. A Kike una capa invisibilizante. Mejor suerte el año que viene, Kike. Gracias al muy conveniente regalo que le llegó de manos anónimas, Harry puede retomar la trama. Mientras carga una lámpara, otro símbolo de iluminación y conocimiento, se topa con Snape Klisken discutiendo misteriosamente junto a Hora 12. Cuestión que los pibes se convencen de que Snape quiere el objeto custodiado y averiguan que se trata de una piedra filosofal creada por Nicolas Flamel, alquimista francés que existió realmente a quien se le atribuye además de la manufactura de dicha piedra la creación de homúnculos y un budín de manzana que la rompía. Aparentemente la piedra loca puesta en una pipa con virulana otorgaría vida eterna a quien la fume. De repente el videojuego nos ataca con otra misión secundaria. Los jóvenes salen a dar una marihuelta y son sorprendidos por el polaco Malfoy. Los cuatro sufren una reprimenda y son obligados a visitar el bosque prohibido junto a Hagrid. Parece que alguien anda matando unicornios. Una nota en el cuaderno, molestaciones, ¿no? Algo matrancu. El chupasangre monocórnico aparece. Acorral aquí que verá la misma persona que lo hizo millonario y le regaló una capa mágica. Le manda al centauro T'Challa. T'Challa doble porque se ve horrible como caballo y humano al mismo tiempo. Al otro día los pibes se convencen de que Snape va por la piedra loca y que nadie va a ayudarlos. Sos inmenso, Rickman. Bien, y finalmente tras un colorido desenfocado pero disfrutable segundo acto llega el tercero. El primero se trató del ascenso metafórico y literal de Quique. El segundo lo tuvo bastante tiempo por las nubes y por lo tanto es apropiado que el tercero comience con él bajando las escaleras. Visto que lo que le espera es no menos que un descenso al inframundo como confirma la presencia del cancerbero, perro mitológico de tres cabezas que custodiaba la entrada a la vez. Aparentemente el antagonista misterioso que busca la piedra se les adelantó y hechizando un arpa logró dormir al triple Bobby. La música se detiene y los pibardos zafan de la antitetánica con lo justo pero ahora se enfrentan a unas zarzas tocauspiste. Bruce Hermannson recuerda que la clave es como la primera vez que agarrás por colectora. Tenés que relajarte y el anillo afloja. Pero Caña que tiene el raciocinio de un ácaro sigue luchando. Harry se libera. El que cae ahí es un yugoslavo de 60 años con peluca pero ya fue. Hermannson convenientemente recuerda que el derecho satánico este tiene fotofobia y ataca con un rayo de luz cálida bajo consumo liberando a Caña. El que cae es el primo uruguayo de Ed Sheeran pero ya fue. Ahora pasan a un cuarto lleno de llaves voladoras. Es la pesadilla de un encargado del shooter. Quique debe capturar la correcta con una escoba. Es casi como si quien escribió esto conociera las habilidades de los niños. Casi como si fuera la misma persona que se las dio. Subido al palo seco, Quique captura la travex mágica y completando la metáfora de meter cosas en agujeros abren la puerta justo a tiempo dejando que la centena de llaves se claven con un efecto práctico espectacular. La cuarta prueba es un ajedrez gigante. Caña por ahora tiene el perfil de un tipo que perdería el tatetí contra Forrest Gump. Pero no te preocupes, Rowling puso una escena en la mitad de la peli donde el muchacho gana el ajedrez así que nuevamente jaque mate de la autora que sigue superando las trampas que ella misma se pone. Es imposible contar en tiempo real una partida así que todo se vuelve una especie de clip lleno de fundidos bastante anticlimático. Caña termina sacrificándose para que sus amigos sigan y no se preocupe porque es el primo uruguayo de Ed Sheeran que retorna justo a tiempo. De modo que sea no entiendo por qué se desmaya. Caerse de una cama cucheta es más peligroso. Salvo que haya una compenetración mágica entre el caballo y quien lo mueve. Que 50 puntos para buen ardingan. Sigamos. Los peores que pusieron al primo hincha de Danubio de Ed Sheeran para caerse y después el actor que hace de caña se comió un pedrazo real tirado en el suelo. Mirá le dejó una marca y todo. Aplauso para Rupert Grint que no dijo ni mu. Que iba a decir algo y no almorzaba. Bruce Hermanson le dice a Kike que siga que ella se queda con caña. ¿Segura? le pregunta el pibe. Sí, está Voldemort le dice ella. Ni en pedo bajo. Así que a solas Kike termina su descenso a lo profundo para encontrar. Ahora 12. Él es Voldemort y la madre de Norman Bates es Norman Bates y Luke es el hijo de Darth Vader. Te re spoileé guacho. Cuestión que lo pone a Kike frente a un espejo que muestra aquello que deseas. Pero en este caso además hace aparecer la papota transmigradora. Al toque hora 12 se remueve la toalla y conocemos a Voldemort Beta que es Armanda Sant. Qué garrón vivir en la nuca de alguien. Quedás al borde de la lobotomía cada vez que te lavas los dientes. Bueno, Armanda Santemort le dice. Escuchame papu. ¿Querés ver a tu viejo? Dame la piedra un toque nomás que le voy a dar dos pitadas para levantar y después nos vamos a comer algo. El muchacho se niega y queda entregado pero... Aparentemente tiene un poder de reiki antimortífago que lo deja Voldemort. Como un parición olvidado. La nube de Paco diabólica otra vez aquí que tipo chubí continuit. Y al otro día el pibe se despierta junto a la ralde que le dice. Este salvó el amor de tu mamá. Eh, ok. ¿Pero en la piedra? Al parecer le apareció en el bolsillo porque solo la persona que lo deseara. Pero no para usarla sería digno de tenerla. O sea, medio al pedo el perro, ¿no? La planta, la llave, el ajedrez y el espejo. Voldemort nunca la podría haber obtenido. Ya 50 puntos para buen Ardingham. Cuestión que es hora de entregar la copa mágica a Intertoto. Un premio basado en la sumatoria de puntos anuales de todas las casas. Soretendil le hizo locote a todos. Especialmente a buen Ardingham que terminó último. Así que la peli cierra con un mensaje duro pero real y valioso acerca del mundo. No hay premio para la moral sino para el esfuerzo. Ni en pedo, dice la ralde. Buen Ardingham no se puede ir a la B. Teniendo en cuenta los sucesos recientes, el anciano le regala 115 puntos a este atajo de mediocres. Y ante la impávida mirada de la estafada juventud, Soretendil le virla el título para entregárselo al sagrado Quique. Esto no es una democracia, Giles. Esto es una poterquía. Rico, pobre, buenos, malos. Arrodillense ante vuestro amo, Quique, el tres veces iluminado poter. Más tarde es hora de volver a casa y el joven se despide agitando su mano durante 20 segundos. Corte. ¡Corte! Alguien que le diga que deje de saludar. La perturbante cabeza animatronic de Hagrid es lo último que vemos y fin. Pongo a estar un día entero recorriendo esta peli para criticarles cosas. ¿Pero sabes desde dónde lo hago? Lo hago desde adentro. Porque darle play a esta maravilla destartarada para mí es cruzar el umbral hacia otro mundo y subir por la escalera a la aventura. Como simple mogul que soy, es todo lo que le podría pedir a una película. ¿Te gustó el video? ¿Tu abuelo no te dejó ni un cepillo de dientes? Suscríbete, dale like y montate al escobillón de la gloria eterna. ¡Sí!